Una vez que te muestro mis sentimientos A ver si... ¡Y me dices esas cosas tan feas! ¿Tú te crees que yo soy una de esas locas? ¿Qué dices? Un poco, sí, pero espera Para, podemos hablarlo Si me estás hablando de verdad en esto ¿Qué? ¿Qué haces? Pero, ¿por qué me das un beso, Cata? ¡Día de playa! ¡Sí! ¡Vamos! Un día de playa increíble Y lo bueno es que ya casi viene Cata Anuncia Bueno, ya casi, ya casi, no lo sé Porque ya se dice que ya casi demora mucho tiempo ¡Pero día de playa! ¡Vamos a disfrutarlo! Aunque he estado un poco enfermo, la verdad, chicos Así que déjenme un like para que me recupere al 100% ¡Pero día de playa! ¡Venta! ¡Venta de emociones! ¡Venta de poderes! ¡Para volverse grande! ¡Para volverse pequeño! ¡Venta! ¡Me escondo que hay poción de fuerza! ¡Hay poción de natación! ¡Para aguantar el aire bajo el agua! ¡Cuál quieres! ¡Cuál quieres! A ver, me escondo, no te preocupes, Juancho No pasa nada, escóndete ¡Pociones! No se ve, no te vende nada ¡Pociones y poderes! ¡Pociones y poderes! ¡Que me lo quedan de la mano! ¡Ahí me vio! ¡Oye! ¿Qué te ha pasado? Soy una estatua, soy una estatua, soy una estatua ¡Oye! ¿Qué te pasa? Soy una estatua, soy una estatua, no me ve Si no me muevo, no me vende Si no me muevo, no me vende Oye, ¿quieres algo? Mira, tengo esto Tengo poción de fuerza, tengo poción de salto, curación Tengo poción para nadar, para nadar mejor También tengo poción de cualquier cosa ¿Qué quieres? Soy una estatua, soy una estatua, no me muevo Eh, bueno, también tengo uno para ser mi grande ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Una, una bruja peque... Espera Soy una bruja pequeñita Espera, espera, no me muevo No me muevo, soy una estatua, soy una estatua ¿No quieres ser igual de pequeñita que yo? Soy una estatua Así que sí ¡Ay, bruja, que no quiero comprarte nada! ¿No te estás dando cuenta que estoy haciendo la de la estatua? Ya, pero al menos ya me hablaste Y así te puedo conversar un poco Vamos a conversar un poco, ya me quiere vender cosas, bruja No quiero comprar nada Que no, a ver, ¿qué es lo que más anhelo? ¿Lo que más anhelo? A ver, lo que yo más anhelo en el mundo Espera, ya me estás empezando a engañar Que yo engañar nada, yo soy una bruja muy buena Que no, que todas las brujas son malas y quieren engañar a la gente Me estabas preguntando eso para que yo te dijera tener pelo Y me vendieras una poción de pelo Y luego me terminaría transformado en un pescado No, no pasaría eso Tendrías pelo Dios mío Ay Bruja, no quiero nada Hoy es un día muy importante para mí Viene mi mejor amiga Vamos a pasar un día en la playa juntos Vamos a comer juntos Y además es la chica que me gusta Así que por favor No me interrumpas y vete Oh, pues a lo mejor te podría vender una loción No, no quiero ningún tipo de loción No hay nada mágico Solo es una loción que huele bien Pero, ¿qué crees? Que soy imbécil ¿Para qué voy a necesitar una loción? Si no vamos a meter a la piscina Ahí va la playa Obviamente Si ni siquiera traes crema solar Te has visto Estás más blanco que una uva Mira, ya me hiciste equivocar y todo Le he dicho a la playa piscina Vete, bruja, por favor Bueno, yo dejaré esta loción por acá Tú verás si te la echas o te quemas Te vas a quemar, ¿eh? Te vas a quemar Pero, ¿cómo que una loción para que...? ¿No se llama bloqueador solar? Pero... ¡Mirve para la loción para que no te quemes! Yo nunca había escuchado que una loción sirviera para eso Pensás que la voy a agarrar Y la voy a tirar al agua ¡No la quiero! Todas las cosas que dan la bruja son malas Y miren Está dando vueltas No se dio cuenta que lo tira al agua ¡Perfecto! A ver, solo esperar que venga la Cata Anuncia Y le voy a bailar aquí en este palito Pongo tun, 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 tun ¿Será que eso que tenía la bruja En serio me va a funcionar? Está haciendo mucho sol ¿Qué tal que me queme? Dios mío No lo sé A ver, ¿y si lo agarro? ¡Ey! Que no importa Solo estoy esperando a Cata Que venga Cata A ver, me voy a sentar por aquí Y... ¿Qué? ¿Cómo que lo utilizo? ¡Que te vas a quemar, niño! ¡Es mi cabeza! Está bien Ya, ya está Ya ganó la bruja Lo voy a utilizar Ya está Estoy cansado ya Lo utilizo Vengan Pero por comer Y además Vas a oler demasiado bien Ahí está Las chicas se van a enamorar de ti De lo bien que hueles Con esa alusión, ¿eh? ¡Cállese, bruja! ¿Cómo que estás en mi cabeza? Adiós, adiós Ay, Dios mío Ya me leché Y me está saliendo como Una especie de dolorcillo por un lado Pero ya ni siquiera sé qué pensar ¿Sabes qué? Yo me voy a mi casa Cata ya me tiene con rabia Tanto que se demora en llegar Siempre me hace lo mismo ¿Qué niña para ser tan demorada? De verdad A ver Voy a mi casa Se acabó el día de playa De verdad Y mírala Y mírala Hay ovejas y todo en la playa No hay sanidad Que luego hacen popó Y huele feo Y luego deja oliendo todo esto mal ¿Nadie cuida de la playa o qué? Ok, bueno No importa A ver Vamos a ver ¡Guancho! Cata Anuncia Perdón por llegar tarde Había atascos Siempre Pero si ni siquiera vienes en coche O sea No vengo en coche Pero ¿Vienen bus? Ok Cata Anuncia Pues nada Yo ya me iba a ir a la casa No me gusta eso Que me dejen esperando tanto tiempo Oye, no Pero Pero ¿Qué pasa? Huele muy bien Gracias Es raro que me estés oliendo Pero ya me voy, Cata Cuídate ¡Ah, no, Wancho! ¡No te vayas! ¿Pero cómo que no me vayas? Estoy súper mega aburrido Me hiciste esperar como siempre un montón ¡Ay! ¿Cómo que huele? ¿Qué es eso? ¿Todo bien en casa? ¿Por qué me hueles? ¡Pero por qué hueles bien! ¡Pero no te has olido! ¡Que te has hinchado! No me eché nada Uy, y hoy te ves más guapo de la cuenta, ¿no? Guapo de la... Pero si soy blanco y pálido y flaquito ¡Pero si estás precioso! Mira, Cata Vienes con tus cosas raras el día de hoy No me sigas confundiendo Que me quieres, que no me quieres ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan agradecido conmigo? Yo solo quiero pasar un día contigo ¿La plena es que acaso no me quieres? Yo sí te quiero Pero es que en serio Ya no puedo soportar más esto, Cata ¿Cómo que siempre esperándote a ti? ¿Cómo que siempre lo vital eres tú? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no respetas mi tiempo Y siempre llegas tarde? Pues no, Dami, llegas tarde Mentiras Yo nunca llego tarde Siempre tengo que esperarte a ti Si viera que hubiera atasco Soy la primera que quiere llegar a la playa Lo siento, Cata Anuncia Pero me voy Bueno, haz lo que quieras ¿Se enojó? Ok, pues me largo Y bueno, chicos Yo creo que ya me voy a mi casa La verdad es que el día de hoy Va a estar bien aburrido Siempre esperando a Cata que llegue Inventa que atascos Que no sé qué Así que ya me voy No pasa nada Ay, ya me voy En serio Estoy aburridísimo ¿En serio me vas a abandonar? Cata Anuncia Te lo estoy diciendo Yo no estoy para esperar a nadie Yo tampoco quiero ilusionarme ¿Sabes cuántas veces he llorado por ti? Pero porque yo sí tengo que esperarte a ti No, a mí nunca Pues porque tú nunca me esperas Yo siempre llego temprano ¿Pero cómo que nunca te espero? ¿Cuántos vídeos tengo yo Subidos de siempre Esperándote en algún lado? Por ejemplo ¿Qué pasó el otro día con el parque acuático? Pero fue culpa de mi hermana ¡Ya se estaba poniendo la peluca! ¡Pruébate agua! Cata Anuncia, no digas Vamos, vamos, vamos Vamos a la playa ¡Vamos a la playa, pues! ¡Claro que vamos! ¡Vamos a la playa que el rey quiere todo! ¡Todo sencillito para él! ¡Pero no para lo demás! ¡Nada! No, que vamos a la playa Está bien Pero es que no me digas Esas cosas de que me hueles Y que huelo rico Y que me quieres Porque en serio Cata Anuncia ¡Qué culpa tengo! De que te hagas una revolución Que huele tan rico Ok, mira Cata Anuncia Siempre me confunde estas cosas La verdad yo he llorado ya mucho por ti Digo, no Que Oye, no tienes por qué llorar por mí Si yo te amo Aldiano, ¿te escucho de eso? Aldiano, ¿escuchaste eso que acaba de decir? ¿Cómo quieres que yo no me confunda? Si me dice que me quiere Luego que soy un calvo Luego que soy su amigo Luego me da un abrazo Y luego se va A ver, a ver, a ver Repite otra vez eso Que te amo Y me quiero casar contigo Sí Venga Dame un beso Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, guancho? ¡No, no te agujes! Tengo que Tengo que ayudarte Tengo que ayudarte Voy a Voy a hacerte boca a boca Voy a Voy a resucitar ¿Qué? Cata Anuncia, ¿estás bien? No, no tengo ojos para ti Vaya ojos que tienes Son grandísimos con esas cejas Oye, no te acerques tan Cata, me estás incomodando mucho Pues, muy bien Cata Anuncia Oye, ¿qué es eso de allá? Eso es un perro volador ¿Cómo que es perro volador? No pude correr Digo que me importa Mi mundo eres tú Date cuenta ¿Por qué me quieres abandonar? Espérame tantito ahí Cata Anuncia, chicos Estoy confundido ya No sé qué hacer Cata Anuncia que dice que me quiere Luego que no me quiere Luego que me ama Que se quiere casar conmigo Y yo ya no sé qué hacer Estoy confundido, chicos No sé Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué puedo hacer? Estoy ya Confundido y un poco harto Cata Mira Yo te quiero mucho He llorado mucho por ti Yo en algún momento Siempre te he amado ¿Qué haces, no? ¿Casarnos? Pero no Pero no estás hablando A ver, muéstrame el anillo A ver, espera Voy a ¿Viste? No tenías anillo Sé que es un troleo ¿Dónde están las...? ¡Tengo anillo! ¡Sí, tengo anillo! Espera solo un segundo Y te prometo Que tendré un anillo Justo ahora Que no Que esto es un troleo ¿Dónde están las cámaras? Tú, tú, tú También caerás Yo sé que es mentira ¡Eso es una dona! ¡No es una dona! Es una dona Es un anillo Con forma de dona Una dona con forma de anillo Es una dona Pero no te sirve para demostrar, mi amor Pero Cata, esto es una dona Utilizar un anillo Es muy típico ¿Podemos utilizar cualquier otra cosa? Un collar Ay, no sé Una pulsera Un dono Pues Cata, yo primero le tengo que preguntar a mi mamá ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo que no me casara con locas Y... Y mira Ay, Dios mío No sé qué hacer Es que... No sé si es verdad o no ¡Cata! Una vez que te muestro mis sentimientos A ver si... ¡Y me dices las cosas tan feas! ¿Tú te crees que yo soy una de esas locas que dices? Un poco, sí Pero espera Para Podemos hablarlo Si me estás hablando de verdad En esto ¿Qué? ¿Qué haces? Pero ¿Por qué me das un beso, Cata? ¿Por qué hueles bien? No puede ser Espera Repite eso ¿Por qué hueles bien? ¡Maldita sea! Fue la bruja asquerosa esa con solución Ya me estaba ilusionando Se me había olvidado que me la había echado Cata, anuncia ¿Pero qué pasa, amor de mi vida? Amor de mi vida, nada Siempre me pasa lo mismo Yo estaba confundido Y estaba ilusionado de que había sido yo Y además fue esa bruja Mi amor, quería darte algo Me lo encontré por la calle ¿Qué es esa cosa verde? No sé ¿Pero si me de muestra de amor? No es una muestra de amor Mira, Cata Esto se te va a pasar más o menos en Casi siempre las pociones de las brujas Duran ocho minutos Así que se te va a pasar en Tres Dos Uno Ay, Dios mío Cata Cata Déjame dormir Cata, anuncia ¿Qué? Ya no soy el amor de tu vida, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Para que pagues el bus y una hamburguesa Hasta luego, Cata ¿Por qué te irás a la playa? ¿Cómo que? ¿Por qué estás en la playa? ¿Cómo cabe aquí, guacho? Pero Ahí te Ahí te Bueno Chicos Yo voy a dejar el video por aquí Cata anuncia que se ha vuelto totalmente loca Todo el mundo recuerda dejar un like Suscribirse Y activar esa campanita para no perderse ningún video También suscríos al canal de La Loquita Esta Que está acá abajo en la descripción Y la de mi hermana también Y ya me voy Adiós Ah, pero ¿por qué me pegas? Pero sí ¿Qué hago aquí? Nos vemos, Cata ¡Ah, yo regresa! No me dejes aquí Tengo miedo No me dejes aquí No me dejes! No me dejes aquí